Nuevamente ya llegó también América Ramírez, un aplauso a América. Quisiera volver a mencionar, es que no sé si ustedes todos, si a veces los menciona uno y a la mera ahora no están, no da pena. Pero Marcos y Mauro, no sé si se encuentran aquí, voy a mencionarlos, quisiéramos darles un aplauso. Ok, bueno entonces, de las gente que están aquí, siéntanse en su casa, de verdad, qué honor tenerlos aquí. Y ojalá tengamos la oportunidad, no nada más de este, sino muchos eventos contar con ustedes. Y por supuesto tenemos, de los que están aquí, Alfonsina Nava, que está a la orilla, Alfonsina Nava, que está al final de la mesa. Un aplauso para ella, de los que van a acompañarnos, el amor de este lado, América Ramírez, guapísimas. En el público, si quieren pasar, por favor, para Real Chicano, Cascaritra, Marta Jiménez, por favor. Sí, sí, por favor, para la fotografía. Manny Guzmán, los cuatro de la Reynosa, Grupo Nietzsche, por favor. Oigan, nos vamos a quedar. Los Kery, los Kery. Grupo de los Kery. Los Kery, que vienen a su casa. Los Kery. Los Kery.